Y con la información de vacunas y que incluye a nuestro país con el Estado Plurinacional de Bolivia, Argentina dona un millón de vacunas a dicho Estado. Esto en marco obvio de la necesidad de, ante problemas globales, soluciones globales, ante distintos mensajes de la necesaria solidaridad entre los países, un mensaje que se han escuchado incluso por parte de Alberto Fernández y el recuerdo reciente o el dato reciente de distintas donaciones a países africanos por parte de Argentina. Ahora, en este caso, la donación será la más importante de todas, dado que ninguna había llegado a esta cifra. Un millón de vacunas hacia allí viajó Carla Bisotti, ministra de Salud. Luis Arce, el presidente boliviano agradeció tanto al presidente Alberto Fernández como al pueblo argentino en general. Dicha donación expresó que valoran esta importante contribución de un país latinoamericano con vacunas producidas en Argentina, que naturalmente, como leíamos, es el otro dato. Y decíamos que Bisotti ha viajado a Bolivia y antes expresaba lo siguiente. Este avión, guardaba la foto del avión en el cual se trasladó la delegación argentina, que hace poco más de dos años aterrizó aquí y dividió a nuestros pueblos. Hoy viene a unirlos, recordando, claro, está lo que sucedía durante el gobierno de Mauricio Macri con esa investigación que todavía sigue en pie, de la cual, dicho sea de paso, todavía no hay grandes novedades. Estas vacunas son nuestro compromiso de hermandad, salud y solidaridad. Son vacunas que salvan vidas.